Lees la noticia y te da más tristeza cada día, porque se sigue quemando todo. Y bueno, es lamentable que no haya sido convocado los bomberos voluntarios. Nosotros en su momento le hicimos llegar una nota del Consejo Nacional al Secretario de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparuti, poniendo a disposición todo el sistema de bomberos en el caso de emergencia en incendios forestales. Pero bueno, parece que hay una desinteligencia entre medio ambiente y protección civil, porque hasta el momento no hemos tenido noticias ni hemos sido convocados. Y realmente nos duele porque, como yo dije, en 24 horas nosotros podemos tener 200 voluntarios bomberos voluntarios en el lugar, dispuestos a trabajar, y en 48 horas, 72, hasta 600 bomberos se pueden juntar de las provincias más cercas, llámese Mendoza, San Luis, La Pampa, provincia de Buenos Aires, llegado a casa hasta de Córdoba. Y de eso se hace cargo, desde el traslado, se haría cargo el Consejo Nacional y después, bueno, la provincia tendrá que hacer cargo acá del combustible y el racionamiento. Pero bueno, lamentablemente no hemos recibido ningún llamado ni no hemos tenido ningún tipo de convocatoria.